Yo siempre te miraba Mientras por dentro me quemaba El saber que no eras mía Para mi tu eras prohibida Pero en lo que no sabía Es que tu naciste pa' ser mía Y yo pa' ser tuyo Nos veíamos a la distancia Y nos comíamos con la mirada Pero al final terminamos en la cama Aunque para mi tu eras prohibida Pensaba que lo que por ti sentía Era pasajero Pero después de todos los cuernos que me pusieron Solamente en ti seguía pensando Pero eso no quitaba Que lo nuestro fuera prohibido Me había clavado tanto contigo Que hasta en mis sueños te veía Mi mente se rompía por no saber qué hacer Para tenerte Cuando él te hacía sentir mal Yo te hacía sentir bien Antes solo te comía en mis fantasías Para mi tu eras prohibida Pero lo que no sabía Es que tu naciste pa' ser mía Y yo pa' ser tuyo Nos veíamos a la distancia Y nos comíamos con la mirada Pero al final terminamos en la cama Aunque para mi tu eras prohibida Ahora nada más nos limita Esta noche quiero hacerte mía Quiero comerte como en mis fantasías Así que pon el phone en un avión Que pecamos tú y yo Yo te haré de sentir bien Dentro y fuera de la web Hasta llevarte al punto G Eres toditita mía Y yo toditito tuyo Que los demás anden en los suyos Que lo nuestro se termina Y no tiene fecha de vencimiento Antes solo te comía en mis fantasías Para mi tu eras prohibida Pero lo que no sabía Es que tu naciste pa' ser mía Y yo pa' ser tuyo Nos veíamos a la distancia Y nos comíamos con la mirada Pero al final terminamos en la cama Aunque para mi tu eras prohibida Yeah, yeah Digi Blazer Dímelo my baby Yeah SM De Antihero Azotea Yeah, yeah De Antihero Tentro Gracias.